El restaurante Nueva Cascada El restaurante Nueva Cascada El restaurante Nueva Cascada Buenas tardes Elena Y muchas gracias para tus palabras muy amables Y para tus palabras muy amables Bueno realmente lo hemos pasado en la otra edición de los libros Y me ha parecido muy simpático Me han ayudado un poco, me han traducido para que yo entendiera Pero próximamente no va a haber ese problema Porque lo vas a tener en español, tus libros Sí, eso es claro Yo soy alemana y eso es mi lengua de nacido Y yo hasta allá he escrito ocho libros en alemán Y esos son los nuevos Los nuevos que De donde yo estoy leyendo hoy ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son los títulos? Eso, eso se llama Eso es una sobre la vida en el campo Porque yo estoy viviendo en mi finca En el campo de Manilva Y por eso se llama ¿Qué hace la vaca en la piscina? Curioso título Sí, no, pero es verdad ¿No te daba agua en la piscina? No, un día, un día Nuestra vecina tiene el accidente Que una vaca cayó en la piscina Y todas las vecinas tuvieron que ayudar a recoger a este animal Difícil tarea No me quiero ni imaginar esa situación, ¿no, Eva? Es va a ser complicado Pero yo creo que con esto es por una amistad dentro de los vecinos Si no, una situación así de... Y el otro que es nuevo Que es uno de los años pasados Yo he colectado muchos días muy curiosos Tú sabes, hoy tenemos el día de primavera Empieza la primavera Pero hay días para los abuelos Hay un día para las putas Hay días de anti-dieta Y yo he colectado toda una selección de esos días Y primero yo he escrito por qué hay esos días Quien fundió Y más anécdotas también De mi vida Eso porque yo estoy escribiendo ahora Solo anécdotas humorosas Eso me gusta mucho Que la gente pueda reír Porque la vida Este... 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 Este suficiente Seria Es verdad Un toque divertido a la vida ¿Verdad, Eva? Y yo sé que tú lo pones cada día Sí Yo ya tengo rumbo andaluz Y con el toque de alemán Parece muy bien ¿No? Un otro libro Nuevo Es un poco más vivo En ese momento yo escribo sobre tres amigas Que cada semana se encuentran en la sauna Es un poco como Sex and the City Porque esas tres mujeres hablan sobre todo Sobre la moda Sobre las niñas Sobre... El cotilleo del día a día ¿No? Esta palabra cotilleo, susurros Y sobre sus parejas Y un poco... Es un poco más sexy Bueno pues estupendo Enhorabuena Gabriela Y bueno sí que tenemos que hablar de la gastronomía Con la que se va a acompañar esta lectura Que me imagino como siempre va a ser en tres partes Según los platos se van a acompañar Bueno hoy el tema es tapas calientes Como esas tres mujeres son en la sauna Con vapor y con calor Empezamos con tapas frías Una ensalada Thai Tortilla de patatas Un chupito Bellini Por ejemplo Pero luego también hay una sopa Van Thang Que es caliente Porque queremos calentar aquí todo el mundo también Y un yang la pularda Que es el plato que siempre servimos en eventos Y de postre un tocino de cielo Con sabor de árbol de naranja Como hoy empieza la primavera Y un arroz con leche con piña Y esperamos que todo el mundo le guste el menú Pues por supuesto Y tiene unas tapas Que como se llaman también Que son afoticiar Afoticiar Para el día de San Valentín Ha puesto una selección de ellas Sí, sí, sí Tenemos siempre Porque el tema es divertido Y yo creo que como dice el señor Eiffel Es todo a veces muy serio Y tenemos mucha presión en la vida Entonces cosas como este Ayudar para a veces con una risa Y una broma Estamos más alegres Hay que disfrutar de una buena lectura Un buen libro Buenos amigos Y de una buena comida Y hoy lo hacemos aquí en el restaurante Nueva Cascada en La Montúa Muchas gracias y enhorabuena a los dos Gracias Gracias Y de una buena buena Andrea Du Der würde das nie machen Das hintete der für Geldverschwendung Und die Bauarbeiter vom Kanal Bau weiter unterhalb der Straße Die pfeifen immerhin noch hinter mir her Besonders als ich neulich frisch vom Friseur kam Helen seufzend, ich bin ja etwas älter als ihr, ich erinnere mich noch gut an die italienischen Gastarbeiter, die waren unübertroffen mit ihren Ragazza Bellissima, da wäre ich am liebsten gleich zweimal hintereinander vorbeigegangen. Andrea, ja die Latinos sind doch unübertroffen in ihren Schmeicheleien, daraufhin Ingrid, die gerade von der obersten Bank auf die mittlere herabsteigt. Seid froh, dass ihr vielleicht nicht alle Frechheiten verstanden habt, die sie euch verstanden habt, die sie euch verstanden hat.